Música Música Canta una chicharra en el Algarabá Vibra la Pachamama para el carnaval Música Porque don Adancio no se haga ir rogar La luna ante el alba bajará bailar Música Como canta el gringo por cantar y no más Vibra la Pachamama para el lugar Si en las cachas fallan sueltan un gemir Seguro en una mansión cantando el violín Música Gato, gato Música 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 Dice que allá en Campo Gallo al Mataco Díaz lo encontrará Música 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 La pucha que el hilo me hizo bailar, bailando este gato la quiero enredar, cuando me derrimo se empieza a alejar, como haciéndole cosquilla lo empieza a tocar, con el taco de su bota le lleva el compás, se luce la viola y el chaco basal. Un repique de palillos que vienen y van, ha de ser Pascual Toledo, un visto de orar, gritarle mulato si acaba nomás. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tus lagrimitas, mi talerita, se mira el cielo, como dos estrellas brillan por la luna. Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconde en todita, mi talerita, ya no hay ninguna. Hachala y mi sueño es el volver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño, pronto iré a buscarte mi talerita, de mi querer. Añoro tu pelo, tan negro y sedoso, no vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita, hay de mil lugares, revuelan pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Hachala y mi sueño es el volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño, pronto iré a buscarte mi talerita, de mi querer. Y tu pollerita, hay de mil lugares, revuelan pañuelo en los carnavales. Hay de mil lugares, revuelan pañuelo en los carnavales. Y tu pollerita, hay de mil lugares, revuelan pañuelo en los carnavales. Piense con mucho sabor Pégale un taco a la caña Pa' que a la garganta le sirva calor Para cantar chamarritas Si el hombre es de otra región Tiene que amar entre ríos Igual que a su tierra como condición Para cantar chamarritas No le hace falta señor Más que una vieja guitarra No le hace tanto junto al botador No tenga miedo compadre Y suelte al viento su voz Que bajo el cielo entre riano No hay pájaro hermano que no sea cantor Que bajo el cielo entre riano No hay pájaro hermano que no sea cantor Que bajo el cielo entre riano No hay pájaro hermano que no sea cantor 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 Pasan la vida cantando Y a mi verso y dejando Cual miel queda en los panales Miro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva el llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi belleza Último Sabucay A brillas del río negro Escuché por la primera Con dulce voz verdadera El amor Por eso lejano ayer Ni recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco así Donde pase mi belleza Mientras viva el.com ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arista como ninguna, la sin corazón se llama Como picando, revoloteando, se escapa Quiero que mi voz, el río cruce sin nada Va a poder volver a poder verme y cuantar, tardar Dicen que mi voz sin para dejo sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picador y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde está el cielo este robador Tengo a mamar, tengo el oficio de canto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos el concurso de castillos para los chicos y tenemos también el concurso de pesca para niños y todas las actividades de la Dirección de Cultura y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Federación que durante todo el fin de semana nos van a estar acompañando. Ha sido un placer, muchas gracias. Señoras, señores, buenas noches, buen retorno y Federación vive la fiesta nacional del lago, claro, sí señor. Gracias. ¡Gracias!